¿Qué es GBIF? Yo soy Katia Acezón y trabajo en la unidad de coordinación de GBIF España, donde mi tarea principal es la de apoyar a los usuarios en la publicación de datos de biodiversidad. PBIF son las siglas de Global Biodiversity Information Facility, que en español lo venimos traduciendo como la infraestructura mundial de información en biodiversidad. Y es una infraestructura científica que es internacional y que tiene como objetivo hacer accesibles datos de biodiversidad que proceden de todo el mundo y para todo el mundo. Y una de las características que tiene es que estos datos se sirven de una manera que está unificada y además son libres y totalmente gratuitos. También me parece importante recargar que GBIF no se encarga de teclear esos datos o de servirlos en la red, sino que lo que hace es nutrirse de una red de instituciones, de individuos y de empresas que tienen estos datos de biodiversidad y que tienen interés en compartirlo. ¿Cómo se estructura GBIF en España? GBIF es una estructura internacional y que tiene su comienzo en 2001 y desde entonces ya forman parte de 61 países y más de 40 organizaciones. Y todos estos países y organizaciones se organizan o se coordinan a través de una secretaría internacional que está en Copenhague. Cuando un país se adhiere a esta iniciativa se compromete a formar un nodo y en concreto nuestro país de España tenemos un nodo desde los comienzos de la iniciativa y este nodo lo que hace es ofrecer el servicio que tiene GBIF a nivel nacional. En concreto en GBIF España este nodo está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y está gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tipo de datos contiene GBIF? Vamos a encontrar datos primarios de biodiversidad. Son los datos que se obtienen después de realizar mostreos, inventarios de investigación, datos que están almacenados en colecciones de estadio natural, en herbarios, procedentes de empresas y lo que nos van a informar es acerca de la presencia de especies en un lugar determinado. Dicho de las palabras, documentan el dónde y cuándo se han colectado o se han observado estas especies. ¿Cómo se accede a los datos de GBIF? Pues todos estos datos independientemente del país desde el que sean publicados son accesibles desde un portal de datos que se puede acceder desde una URL que es el portal internacional de GBIF y actualmente está dando acceso a más de 1.800 millones de registros de biodiversidad y por eso se considera la mayor red de datos de biodiversidad del mundo. Uno de los beneficios que tiene, que ya comenté anteriormente, es que cualquier persona puede acceder desde cualquier parte del mundo con conexión a internet y que puede hacer tanto consultas como descargas de una manera gratuita. Para que se entienda un poco mejor cómo funciona este portal, pues una búsqueda muy sencilla sería, por ejemplo, teclear un nombre científico de una especie y con esta entrada de datos tendríamos un listado de todas las observaciones de esa especie, es decir, dónde ha sido colectada y cuándo. Además, estas búsquedas pueden ser más complejas y podemos añadir otro tipo de filtros que nos permitan adecuar la búsqueda a lo que necesitamos. Y una de las características que tienen los datos que están GIVIT es que son datos que están normalizados. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que probablemente la gente se esté preguntando o se pueda plantear que estos datos ya están disponibles en la red. Si tú haces una búsqueda en internet, alguna especie, puedes encontrar un montón de documentación, tesis, artículos, Wikipedia, pero que es una información que está muy dispersa y que se ofrece en formatos muy variados. La ventaja que tiene GIVIT es que te ofrece estos datos de una manera unificada, de manera que cuando los descargas, todo está expresado en un lenguaje común y es mucho más fácil su análisis y su integración con otras bases de datos. ¿Qué usos se les puede dar a los datos publicados en GIVIT? Los datos de biodiversidad o el estudio de la biodiversidad preocupa básicamente a los científicos y entonces estos datos de biodiversidad se utilizan fundamentalmente para realizar estudios taxonómicos o estudios biogeográficos. Pero hoy en día ya sabemos que estos datos son la base para hacer más estudios científicos y no solo esto, sino que además son muy útiles a la hora de elaborar planes de gestión o de conservación de los recursos naturales. Además, con la asistencia de GIVIT o de otros repositorios abiertos de datos, pues esta tendencia del uso de datos de la biodiversidad está cambiando y se está ampliando a muchos más campos. Por ejemplo, se pueden utilizar para hacer planificación de infraestructuras humanas, en medicina forense, en ecoturismo, en agricultura, en montes, en pesca. En definitiva, son la base del conocimiento y entonces es muy importante tener una buena representación de datos para que este conocimiento sea lo más amplio posible y podamos hacer un mayor uso de estos datos. ¿Qué servicios presta GIVIT? Bueno, desde GIVIT España, nuestra misión principal es publicar datos de biodiversidad. Como comentaba antes, nosotros no publicamos los datos, sino que esta misión consiste en dar la infraestructura a las entidades que tienen estos datos de biodiversidad para que se puedan publicar. Y no solamente me refiero al portal de datos en sí, sino también a todas las herramientas, a la documentación que es necesaria para que estos datos sean visibles y tengan la mayor calidad posible. En torno a la publicación de datos, hay muchas más actividades. También se realizan talleres de formación destinados a capacitar a los publicadores y a los usuarios de datos en este proceso de publicación y también en cómo pueden ser utilizados los datos para que se puedan sacar un mayor provecho de todo aquello que ofrecemos desde GIVIT. También, por otro lado, desarrollamos herramientas propias. Estas herramientas también están dirigidas a apoyar a los investigadores o a las entidades que poseen estos datos para administrar esta información que tienen de la biodiversidad o para facilitar el proceso de publicación de los datos. Y también apoyamos otras herramientas, como por ejemplo Natusfera, que es una aplicación de ciencia ciudadana para promover la toma de datos también por parte de esta ciudadanía y que haya una mayor representación de datos de biodiversidad. Y bueno, en todas estas labores que hacemos, participamos un equipo de... Somos seis compañeros que tenemos entrepartidas estas tareas y están todas coordinadas por un amenizador del nodo. Mi nombre es Eli Muñoz, trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, en el centro de Cádiz. Y soy la conservadora o gestora de la colección de crustáceos de aquí, del centro de Cádiz. Mi nombre es Eduardo Ramírez Esteban. Soy vicepresidente de una asociación local de Cormenar Viejo, Madrid, que se llama ANAPRI, Asociación Naturalista Primilla. Y prácticamente la mayor parte de nuestro trabajo tiene que ver con las aves. ¿Cómo conocisteis el nodo español de GIVIF? Yo lo conocí a través de las compañeras de Málaga, que en el Centro Oceanográfico de Málaga, tenían ya una colección de fauna marina desde hace bastantes años. Entonces, bueno, por el 2005, por ahí, un poco después que yo ya entré como ayudante de investigación en Cádiz, empezamos ya con la idea de crear una colección de crustáceos en concreto. Y a raíz de ahí, de estas compañeras, me comentaron cómo tenía que montar la colección, me hablaron del GIVIF. En el 2017, se me invitó por parte del GIVIF a realizar un curso de ciencia ciudadana. Realmente, en esa época, no tenía muy claro lo que era, pero sí me pareció que podía ser interesante para aplicar en nuestra asociación. ¿Cómo os beneficiáis de los servicios que presta GIVIF España? Aquí en Cádiz nos beneficiamos de varias maneras. Como colección, somos proveedoras de datos. Tanto en Cádiz, Málaga, en Canarias, también tenemos otra colección. Entonces, por un lado, nos beneficiamos porque es la plataforma que nos da la facilidad de poder tener nuestros datos online disponibles. De otra manera, sería bastante complicado tener una página web propia con su base de datos, formulario, cuando la gente quiera buscar algo. Eso no es fácil. Hay que tener un equipo o alguien que lo haga. Y a través de GIVIF, pues están disponibles estos datos. Y la gente puede buscar de una manera muy sencilla. Entonces, por un lado, como proveedoras de datos, como decía, y por otro lado, como usuaria de esos datos, dentro del equipo de investigación donde estamos. Entonces, yo, por ejemplo, identifico crustáceos, ¿no? Crustáceos de cápiz. Muchas veces en campaña o en el laboratorio. Entonces, como usuaria, a la hora de identificar también me viene muy bien. ¿Por qué? Porque veo dónde hay ejemplares. Puedo ver la distribución de estos ejemplares a través de GIVIF. Pero sobre todo aquí puedo ver dónde hay... Por ejemplo, yo estoy haciendo la tesis de cangrejos africanos, ¿no? Y yo estoy identificando un ejemplar y digo, bueno, a ver, ¿dónde puede haber otro, dónde pueda comparar, ¿no? Y yo me voy a GIVIF y veo que en el Museo de París o en la colección de... O en la Smithsonian hay un par de ejemplares de esta especie que a mí me interesa. Pues ya sé con quién contactar o puedo ver también a qué profundidad lo cogieron, si hay imágenes. Entonces, como usuaria en ese sentido también, desde los dos puntos, proveedora de datos y... El beneficio es total desde el principio. O sea, el poder tener un cuaderno de campo y un soporte nacional, en el don nacional de GIVIF, para hacer ciencia ciudadana, es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo. O sea, tenemos perfectamente documentados y con más de 40.000 observaciones de la zona de Colmenar Viejo, insectos, plantas, aves... O sea, lo tenemos todo perfectamente escaneado. Y cuando tenemos que hacer un estudio, un informe de cualquier tipo, de la Comunidad de Madrid, de lo que sea, nosotros hacemos nuestras alegaciones con datos que se aportan a... En este caso, a Natusfera y Naturalis. Y, por lo tanto, GIVIF. ¿Qué tipo de datos publicáis? En Cádiz publicamos datos de una colección de textases, como decía antes, ¿no? En nuestro caso concreto es de ejemplares que están alojados en la colección. ¿Vale? Pues se pueden publicar en dataset, ¿no? Bases de datos exclusivamente de ejemplares que han sido vistos en algún momento o identificados. Y nosotras publicamos eso, los ejemplares que están alojados en la colección y que ya están catalogados. Y siempre damos una especial relevancia a las aves. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros proyectos de trabajo en la asociación tienen que ver, directa o indirectamente, con las aves. Ahora, por ejemplo, pues estamos haciendo un censo de sisón. El sisón es un ave esteparia, protegida, y que digamos que sus poblaciones están en franco declive y llevamos ya dos años haciendo el censo. Siempre un proyecto de soporte para poder meter los datos y poder verlos de forma individual sobre esa especie en concreto que hacemos el censo. Es una herramienta importantísima y sobre todo la utilizamos en aves. Lo principal sobre todo son las aves, pero por ejemplo, ahora vamos a participar en el Biomaratón de Flora de España. Es el segundo año que participamos, organizado por la SEGOT, y lo que vamos es a tirar de plantas. O sea que sin ningún tipo de problema nos diversificamos. Y en el City Nature Challenge, que ha sido hace unos días, metemos insectos, todos los que vemos, y por supuesto plantas y aves. O sea que al final tocamos todos los palos porque todo está interconectado. ¿Qué importancia tiene que los datos se recojan y se publiquen de manera abierta y gratuita? La importancia de que estos datos estén abiertos son muchas. Por un lado, que se vea el trabajo que hacemos, porque es verdad que la ciencia es algo como que es para científicos y científicas nada más y nadie sabe lo que hacen. Solamente la gente del mismo gremio. Y tampoco del gremio, sino que además que conozcan muy bien lo que están haciendo. Y eso no puede ser. Vamos, el conocimiento tiene que ser abierto, ¿no? Y que llegue a todo el mundo. Por un lado, que conozcan lo que hacemos como grupo, ¿no? Como grupo de investigación dentro del tema de África, en este caso, ¿no? Que la gente sepa qué hacemos en Cádiz, el equipo de personas que trabajamos con esto. También como organismo, pues que también se conozca lo que se hace, ¿no? Que mucha gente piensa que lo mejor solamente pesquería africana, pues trabajan solo con datos pesqueros y que no es así. Se intenta estudiar la biodiversidad y que ese conocimiento llegue a todo el mundo. Importancia como equipo, como organismo y dentro del mundo de la ciencia. El conocimiento no puede ser privado ni puede ser de nadie. El conocimiento tiene que ser algo público y sobre todo que sea asequible. Porque público es... Si tú publicas algo en una revista, puede ser pública en la revista, pero ¿quién puede acceder a ella? Aunque sea gratuita, ¿eh? No conoce ese vocabulario. Además, todas están en inglés. Hoy día... Yo creo que tiene que ser... El conocimiento tiene que... Tenemos que abrirlo a todo el mundo y que sea fácil de acceder. ¿Qué te iba a decir? O sea, realmente, de las cosas que más me engancharon cuando inicié este camino con vosotros en el 2017 fue la apertura de toda la plataforma y de sus datos. O sea, que cualquiera, desde cualquier momento y desde cualquier lugar pueda acceder a datos de las especies naturales que hay en cualquier zona del mundo. Yo creo que es lo principal. O sea, si otras plataformas tienen o pueden tener algún tipo de problema, es porque no son suficientemente abiertas. Los datos tienen que estar... Tienen que ser open access total. O sea, que cualquiera pueda hacer sus estudios, pueda hacer sus informes y tirar de esos datos que de forma altruista personas que no son científicos suben a la red que ni siquiera tienen por qué saber que son. O sea, yo... La mayoría de las plantas e insectos no tengo ni idea de lo que son, pero sé que alguien después lo va a identificar y ese dato va a ser muy válido. ¿Recomendarías Gbif? ¿A qué tipo de perfil? Como proveedora de datos lo recomiendo bastante. Yo lo recomiendo a mucha gente por esto, ¿no? Que es que te dan las herramientas y hay un equipo por detrás que es lo más importante en la que puedes contar con ellos en cualquier momento. Ya como usuario, pues igual. Yo para identificar ejemplares de la colección, a todo el mundo le digo que acudan ahí, para ver dónde hay ejemplares alojados. Y también lo recomiendo en algo que parece que no tiene mucho que ver, pero que sí. Por ejemplo, en ilustración científica, yo llevo dos o tres años aprendiendo ilustración científica y he ayudado a la profe en algunos cursos, en los que hay de fauna marina y siempre le digo, dile a los alumnos, a las alumnas, que cuando busquen ejemplares, que sí, que está muy bien irte ahí y buscar el nombre de la especie a internet y te salen fotos, ¿no? A veces fotos que no son el ejemplar. A lo mismo puede ser parecido, pero realmente no son el ejemplar. O son fotos, pueden ser el ejemplar, pero, claro, para que sean más bonitas, lo que hace es modificar los colores, ¿no? Y entonces ves tú un ejemplar que, Dios mío, ¿qué colores tiene? Que no es real. Tuve el ejemplar y yo a veces lo he visto y le he dicho a ella, digo, mira, Yara, ese bicho no es así. Esos colores no los tiene. Ojalá lo tuviera, pero no los tiene. Entonces yo le digo, mira, y por ejemplo, a Yeviz, que puedes encontrar fotos de ejemplares. No son las más bonitas del mundo, porque son hechas a veces in situ o de ejemplares ya conservados, pero son ejemplares que están en museos o colecciones y que sí son reales, que son esos ejemplares. ¿Qué es lo que más valoras de las plataformas tecnológicas aplicadas a la ciencia ciudadana? Lo que más valoro en este caso, en Yeviz, es el equipo que hay por detrás. Con el tema de, con la aplicación y el cómo subir los registros y después cómo subirlo a la plataforma, pues sé que hay gente por detrás que en cuanto yo le escriba o le llamo, va a estar pendiente. Yo muchas veces le digo a mi compañera, digo, esto es increíble, esto es una maravilla. Y eso es lo que yo más valoro en Yeviz, la verdad. Lo que más valoro es la facilidad con la que te permite el tener ese cuaderno de campo, ese cuaderno de campo que antes era un cuadernito con un lápiz y que ibas apuntando las cosas. Había gente que después las pasaba limpio. Bueno, pues el tener la posibilidad de tener, gracias a estas tecnologías, un cuaderno de campo de primer nivel en el móvil y después que puedas revisar en el ordenador de casa, pues da unas facilidades y una potencialidad estupenda. Sin esta plataforma realmente sería imposible. Volveríamos a ese cuaderno y ese lápiz y lógicamente no es lo mismo. Eso está claro. Por mucho que te guste, yo tengo compañeros de la asociación que siguen yendo con el cuaderno y el lápiz, pero realmente es que te da unas facilidades que merecen la pena. Gracias. 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 Gracias.